Después de un año desaparecida, llegó la buchifresa más top, con más dinero y más flow que nunca, así que sin más, cierro pariente. Espejito, espejito, ¿quién es la más luchona de compradores? ¡Susan! Mi pregunta es, ¿quién querría meterle un tiro a la niña millonaria? Gente envidiosa. No, o sea, no se sabe, ¿no? Yo soy muy desconfiada y no se sabe, por eso lo hice. Desde atrás hasta adelante, blinda del carro. Y ahora miren dónde estoy, con ropa de marca, de diseñador, ni una cubana brilla más que yo, nadie se compara con este vlog. Muy buenas familias, sean bienvenidos a otro vlog de Dominguero. Como pueden observar, nos encontramos aquí en la bella ciudad de México, en Bellos, Bellos Aires, iba a decir, perdón, es que hemos viajado tanto que no sé ni dónde estoy. Pero muchos me han preguntado, ¿por qué no te reúnes con la niña millonaria? ¿Qué es lo que realmente pasó? Y pues obviamente, estando en esta bonita ciudad, ¿por qué no ir a visitarla? Y vamos a ver qué ha sido de la niña millonaria, si ha crecido, si se ha comprado nuevas camionetas, si ha tenido nuevas operaciones. Y básicamente, ¿en qué se ha gastado el dinero en los últimos años y qué ha sido de ella? Bueno, en los últimos años tampoco, porque hace un añito que no la vemos. Entonces, yo creo que va a estar bueno el reencuentro, así que les invito a que se quede hasta el final del videíto, porque nos teletransportamos rápidamente a su casa. Así que sin más, dentro de acción. Como toda buchona, obviamente nos estaba recibiendo en su estética de confianza, porque ya saben que tienen que tener siempre un maquillaje bien ostentoso. Para que se hagan una idea, se gasta cientos de miles de pesos mensualmente para estar bella. Así que sin más, veamos de qué se trata un maquillaje buchón. ¿Están listos para ver a la nueva niña millonaria? Sí, vamos a ver, vamos a ver. Miren, ¿qué tenemos por aquí? ¡Qué miedo! ¡No! ¡Mi bichota! ¡Preciosa! ¡Vení, qué hacen aquí! Venimos a verte. ¿Y tú qué? O sea, llegamos y ya te están poniendo bichota. Pues ya ves. A ver, ¿qué le han hecho aquí? Yo, un maquillaje muy natural. Así como si se fuera levantando. Bueno, ¿hace cuándo no nos veíamos? Como un año, ¿no? Ya está, va a ser otro día de mi cumpleaños. ¡Uh, pues va bueno! ¡Party! 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 ¡Eh! ¡Eh! A ver, para quien no vio la fiesta de la niña millonaria, le déjame con nosotros. ¿Te acuerdas con el vago? Ese video tiene 3 millones de visualizaciones. A ver. Porque mis fiestas son todas. Las fiestas de la buchifreza, que por cierto, o sea, miren ese maquillaje. O sea, que parece que vienes de Hollywood. A ver. Haz un 360 grados para que te damos tu nuevo grupo. Que por cierto, María, Julissa y ellas vinieron a conjunto, ¿eh? Bueno, sin saber, pero hasta con botas. Botitas. Pero ponte de pie. A ver, ¿para que se vean las dos? A ver, a ver, a ver. Vuelta, vuelta. Mira, como vienes siendo costumbre, ahí con sus botas Prada, a ti te falta la bolsita Prada y ya casi, casi. Es un deber. Es que será donde vamos a la compra. Ah, mira, ya encontraste una ciudad radio. Está graciada, ¿eh? Ahí ya. Oye, también que unas botas. Fofo, a mí por qué Fofo no me regala mis botas Prada, bot de trucha. Que mierda las amistades que tenemos por aquí ya. Ya te están superando y apenas estamos grabando, Fofito. Bueno, vamos a dejar de tirar de mierda al Fofito. En un rato vamos a hablar de lo que pasó. Susan con Fofito. Estamos hablando de la bienvenida, entonces, paso por paso. Exacto. Lo cagado. A ver. A la madre, se puso intenso. Nos despertamos bravas, ¿eh? A ver, enséñanos tu cuerpo. No sé porque tengo mucho sin verte, ¿eh? Yo creo que me lo presumas. A ver, striptease, striptease. Mira, a mí me han dicho que he llegado gordo de Argentina, entonces, a ver qué te van a decir. Mira, a ti vas a ver si la buena vida le ha afectado a la Susan o no. Guay, perres. Mira en eso nada más. Oye. Vuelta, vuelta. Vuelta. Que traigan frenos para esas curvas que me estampo. Bueno, bueno. Pues cuéntanos un poco qué has estado haciendo. Pues, primero, mucho dinero. ¿Has estado? Vengo con más feria que nunca. Oye, y algo que sé también. Has estado haciendo música, ¿no? Correos tumbados. Humor. Dice que va a estar haciendo un dúo con Nathan Elcano. Yo solo digo eso, próximamente. Para que le midan. Para que le midan. Oye, yo también quiero empezar a sacar musiquita, entonces, que se prepare el show. Yo creo que una de las cosas que más impactaron cuando conocimos a la niña millonaria. ¿Qué edad tienes ahora? 17. Bueno, entre unos días cumplo 17. Charly iba a decir, es menor de edad, carnal. Pero ya, en unos días va a ser mayor. No, a los 18 era el mayor de edad, carnal. Se cancela. Se derrubó. Bueno, amigos míos, yo pensaba que iba a ser legal, pero aún le queda un año, entonces, lo siento. Charly, ya pensé que te iba a llevar de antro. Pues de antro, pues si cierran todos los antros. Es la competencia del Fosfito Márquez, entonces. A muchos algo que le impactó es el hecho de que tenían muchísimas operaciones. Y yo, disculpas, no me crees que sean de verdad. Entonces, cuéntanos. ¿Cómo has hecho para obtener ese cuerpaxo? Ah, pues miren, ahorita no me he hecho nada más que como de cara, me puse labios. Ok. Pero me voy a tunear ya otra vez. Sí, sí, sí. Ojalá chingada. Otra limpo y ya. ¿La acompaño? ¿Nos hacemos onda? 17 años y ya con casi dos limpos, amigos míos. Pues las exactidades de las muchifresas. Entonces, ¿qué les parece si vamos a casa de Susan? Que nos explica un poquito más sobre tu música. Tienes nuevos carros. Tienes varias cositas que nos tienes que enseñar. Entonces, no sale más y vamos a abrir, ¿no? Vámonos. Ok, una vez que ya la buena Susan ya se ha puesto lista, ¿con qué nos vas a sorprender hoy? ¿Vas a venir con la camioneta de Fofo, la que te regaló? No, esas cosas ya pasaron de moda. Esa es chatarra, ¿no? Esa es una chatarra para mí. Ah, ya ha subido nivel. Ya, compré otra. ¿Así? Compré otra nueva, más nice, más grande. Y, pues, con todo. Una más grande. Ya has escuchado, Fofo, te cambió por una más grande, ¿eh? Pues no. Pues lo que hace la llamada para recoger. Sí, para que venga por nosotros. Les quiero enseñar rápidamente la tecnología que hay aquí en México. O sea, en plena calle hay un bacho y yo, eso que es una ofrenda. Pusieron esto en medio para que nadie se tropiece. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Que bueno, me van a meter por aquí detrás porque la zona está muy placosona y, pues, no queremos llevar mucho la atención. Ya, ya ahí vienen por. Sí, perfecto. Solo les quiero enseñar los vecinos el panorama que tienen. O sea, tienen dos Mercedes, literalmente iguales, aparcados delante de la casa. Oye, esto está muy placosón, ¿eh? Sí, estamos en buenas manos. Claro. Que los buchones son conocidos por andar en malos pasos. También. ¿Qué te puedo yo decir bueno y malo, pero...? Es parte de la estilo de vida, ¿no? Yo la verdad es que estoy muy ansioso de ver qué nos depara. Las usan después de un año. Si hace un año la rompió, yo creo que esta... Este año vengo el doble. ¿Qué va a pasar con el fofo? Si tú le regalaste un helicóptero... ¡Mi carro! No mames, ¿qué está pasando aquí? Y ese pedazo de escolta, ese lo conozco, ¿eh? Ya, la última vez casi contratan al morenito. Niña millonaria me deja sin asistente. ¿Tú qué? ¿Te dejo dos minutos y ya te vendes? Patrona, ¿para meter el carro? Espero que esta vez no se vea mi camioneta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Me voy contigo o qué? Sí, te vienes conmigo para que te enseñe. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Está chingona, ¿eh? Deberías de comprarte una así, mi amor. Miren eso, qué placozón. A ver, por favor. No, pues es de tres para que traigan a todos mis amigos o así. No, no, bien buchonas las dos, ¿eh? Bien cómodas. Ay, mela buchona, vestida a la boda. Yo la realidad es que no supero aún ese hueco. Para mí esto es lo más excéntrico de todo el video. Pero bueno, sigamos. Algo que me ha llamado muchísimo la atención. A ver, ¿qué tienes en esa pantalla? Advertencia. Advertencia, vean aquí. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Corridos, tumbados o qué? Miren eso nada más. Miren eso, o sea, va bien cómoda ahí. Miren nada, las producciones de Hollywood. Ah, perra. Y a la otra. Dos pantallas. Miren, ese fue el primer video que grabamos con ella. Mi primer video, mis 15 años y 16. Eso, ya ni sabemos, ¿no? Ya ni sabemos, pero ahorita ya viene lo bueno. Exacto, ahora se viene lo bueno. Y no, o sea, imagínense que esta camioneta tiene wifi para poder ver eso, ¿no? Sí, ver todo eso, sí. Qué locura. Y por ahí detrás tenemos más asientos, ¿no? Sí. ¿Cuántas personas caben aquí? ¿Cuántas personas caben? Siete. Siete. Ni sabe. No. Es su camioneta y ni sabe cuántos lugares, para qué ven el nivel. Así que bueno, yo me voy en la parte delantera para disfrutar el camino. Entonces, pues vamos a darle duro, ¿no? Y miren nada más que escolta. Yo no sé quién escolta a quién, pero bueno. Pues vamos a ver qué es tal asunto. La verdad es que es una buena joyita, ¿eh? Desde luego que con esto no pasa desapercibido. A los buchones les encanta llegar con troconas del año. Y desde luego que, miren, es que, wow. Estoy flipando. Es bellísimo. Me enamoré. Y hasta que yo me estoy buscando una, de hecho, entonces. Vamos a ver de qué se trata el asunto. Obviamente tiene a su chofer y escolta designado. Que miren nada más qué chulada, ¿eh? Uf. Me gusta, me gusta. Entonces, ¿a dónde nos vamos ahora? A mi house. ¿A dónde quieren que los lleven? De party, a tu casa. De party a mi casa. Me comentaron que tienes una mascota, ¿eh? Ay, sí, les tengo que presentar a mi chavo. ¿Cómo? O sea, a mi, ¿a mi qué? A mi chapo. Se llama chapo. Ok, ok. La última vez su mascota era un chimpancé. Con eso les digo todo. Sí, ahorita tengo un perrito. Ok. Y, pues, es el perro más top de la vida. Mascotizado, ¿no? Mascotizado. Bueno, no me voy a meter en eso, pero sí, sí le han ofrecio. ¿Cuánto te han ofrecido? A la Karen le ofrecían como 50 mil, 100 mil. Imagínense lo que le ofrecian a mi chica. De hecho, hace poco me ofrecieron un millón de pesos en una noche en Guadalajara. Se los juro. A mí también me ofrecieron igual en Insta de que dólares de no sé qué y así, pero yo tengo a mi sugar papá. ¿Para qué quiero? ¿Para qué quiero probar a mi chica? Bueno, ya la maté. No me hace gracia porque me dijeron, yo tengo más larga que Dominguero. ¿Pero quién la tiene más gorda y larga? Ey, 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 cállate. Yo. Mira, mira. ¿Qué pasó? Es así, ¿eh? Las curvas de Susan, desde luego, que son incanables. Pero sí, esto en la vida de los buchones es muy normal, el hecho de que ofrezcan dinero por estar con mujeres. Es parte del estilo de vida, desgraciadamente o afortunadamente para ellos, no sé. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Voy a estar leyéndolos en los comentarios y no sale más. Y vamos al lío. ¡Go! Y fierro, pariente. Y fierro, pariente. Eso es todo. Oye, pues, bienvenidos sean otra vez después de un año a mi humilde garage. Humilde garage. Mira nada más ese Mercedes, pero a mí algo que me llama muchísimo la atención es este. Porque a simple vista estoy seguro de que eso, si está en tu colección, debe ser bien exótico. Incluso más que estas dos. Porque yo sé que los buchones y los millonarios siempre tienen cosas para pasar desapercibidos. Y eso... Eso es para pasar desapercibido. Justamente. A ver, ya hemos visto esta mamalona, pero yo creo que me enseñe esto. O sea... ¿Qué pedo? ¿Para qué utilizas esta madre? ¿Para qué? ¿Para pasar desapercibidos? ¿Tú la ves? ¿Y qué dirías? Pues diría que... Esta morra no trae ni un quinto. No tienes ni pa' un mango. Es pollera. Oye, yo con esto me conformo, ¿eh? Que luego me decís que estos fresas... Pero aquí los buchifresas pisan muy alto, ¿no? Pero sí, o sea, como que se ve muy ruda. Yo pensé que te vas al campo a sacar zanahorias, a sacar mangos, a sacar aguacates, ¿no? ¿Para qué lo utilizas? A ver, quiero que lo hablas. A ver, María, ábrelo. A ver, yo tengo las chas, misteriosamente... Y yo siempre tengo el poder. Ok. ¿Qué sientes de raro? ¿Cómo que esa dura? La puerta. Ah, bueno. A ver, ya me está rayando la mamalona. ¿Tú sabes lo que vale esta mamalona? Buena pregunta. Esto debe estar rondando aproximadamente... Yo creo que... Más de un milloncito, ¿no? Sí, un millon. Dos melones ahí en la mamalona casual, para ir a por los taquitos, ¿no? A por unas birrias. ¿Y esta? Esa es para ir al tianguis, ¿no? Para ir al tianguis. ¿Cuánto hay de inversión en esto? Ah, eso es cierto. Esta, no sé. Pues... Es que trae blindaje, o sea... Ah, por eso te costaba abrirla, porque está blindada. Obviamente, los buchones siempre van bien protegidos. O sea, este es para... Pues ahí, para padrotear. El fin. El fin de familia. Este es como... Cuando se tiene que ir al barrio, ¿no? Es cuando se tiene que ir humildemente a zonas peligrosas, zonas donde no quieres llamar la atención. Sí, y ni te darías cuenta tú que esta madre está blindada. O sea, yo nunca diría que la niña millonaria va ahí dentro. Eso desde luego. O sea, no, no, no. Literal, pero... Pero también, a ver, a ver, pues vamos a checarla, ¿no? A ver. Pasa, pasa. Miren esta locura. Ok, pues se ve... Se ve bastante bien, bastante relajado. Pero yo creo que una manera de ver el blindaje es a través del espejo, ¿no? Sí, del vidrio. Del vidrio, entonces. Vamos a hacer la prueba de fuego. Vamos a ver, vamos a ver. A la bestia. Tranquilos, viejos. Miren nada más esta anchura. ¿Qué nivel de blindaje tiene? Tres. Blindaje, tres. Que eso es básicamente que cualquier bala de arma de mano, según tengo entendido, no pasaría. Sí, o un pinche ahí que te quiera andar con algo. Mi pregunta es, ¿quién querría meterle un tiro a la niña millonaria? Gente envidiosa. No, o sea, no se sabe, ¿no? Yo soy muy desconfiada y no se sabe, por eso lo hice, pero desde atrás hasta adelante, blindada el carro. ¿Quién te querría disparar a ti? No sé, hay gente envidiosa, hay gente que te quiere desear mal. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Y mis carros sí están blindados, ¿no? Dicen, ay, es que está blindado. Pura madre que está blindado su carro. Y según me ha corrido un rumor, no tan solo son las ventanas, sino que tiene un sistema de protección por si te tienen una bomba o cualquier cosa. O por si te intentan abrir, ¿no? A ver cómo es. Ok, ya se cuenta, pues ya, ¿no? Está pasando algo, algo, no sé. Y tú, pues, cierras el carro y con esta madre. Mira eso nada más. O sea, la llave y esta madre es lo que te salva. Esa madre. Mira lo que tienen por aquí. Ahí le cierras, le picas. Y mira, te saca ahí. Un shakalaka. Esto para que no te abran ni de pedo, ni... Así tiene que voltear el carro para sacarme. Exacto. Y básicamente este dispositivo iría ahí dentro. Justamente aquí. Y lo que hace es como cerrarlo, ¿no? Protegerlo. Y no todos los carros pueden traer eso. O sea, solo gente de top. No, no. Desde luego que el sistema de blindado de esta cosita. Por eso yo les decía de que no es el coche como se vea. Quizás no sea tan lujoso, pero en equipo y todo, pues, probablemente valga lo que vale un auto de lujo, ¿no? O sea, todos tus carros están blindados, ¿no? Todos, 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 todos. Wow. Y también tiene un nuevo deportivo que a mí personalmente me ha llamado muchísimo la atención, que es el Meche. Ese carro es del Hawker, cabe recordar. Ah, es verdad, es su hermanito. Pero me lo vino a dejar aquí porque el güey siempre anda con sus cosas. Pero es del Hawker. Pero si se lo prestas, o sea, si te lo prestas para dar unos arrancones. Sí, sí, sí. Ese contra el Ferrari amarillo le iría bien, ¿eh? Sí. Pero ¿saben qué? Siento que el amarillo, que mi Ferrari amarillo ya está choteado. O sea, ya lo conocen por todo el mundo, ya. Ok, ya toca algo nuevo, ¿no? Ya la falta y ya. Ah, y también el R8, el R8 estaba bonito, ¿eh? Oh, sí. Y ya compramos otro R8. Uf. Y no tan solo eso, sino que recuerden de que tiene la otra casa, ¿no? Esa es la del fin de semana, la del ranchito, ¿no? Que es bastante extrovertida, bastante excelente como nos gusta. Entonces, ¿cuántos likes para que hagamos un house tour? Mira, vamos a, no sé, 100 mil. Y además, te enseño mi colección de relojes. A ver, ¿un aperitivo más o menos de lo que puedas tener en la colección de relojes? Hublots, Cartier. Ya con eso, ya con eso no debes más. Sí, sí, sí. Ya, eso vale más que un Rolex, amigos míos, que eso le he sido todo. Entonces, pues, ¿qué te parece si vamos a tu estudio de grabación donde has estado metida en los últimos meses? Y nos enseñas de qué se trata el asunto. Sí, porque traigo proyectos. Por eso estaba desaparecida un poco. Eso es todo. Le estaba pegando duro, pero vamos. Ya hemos visto las joyitas. Y además, se dio mi chapo. Vamos a ver de qué se trata el chapito. Vamos. Vamos al lío. Y ahora sí que sí, ya estamos dentro de la casa excéntrica de la niña millonaria. ¿Con qué crees que nos vaya a sorprender hoy? No sé. La vez pasada nos impresionó con Swarovski, no sé qué más. Me gusta que empezase con el Swarovski porque aparte de este pedazo de iluminación que tiene en uno de sus pisos. Le han entregado más piezas de Swarovski. Ya sé que la niña millonaria es adicta al Swarovski. Si quieren saber lo que cuesta un cristal de Swarovski, búsquenlo en Google. A ver, ¿qué es esto? Justo hoy me llegó. Miren nada más. Creo que ustedes vieron el video anterior, bueno, mi primer video. Y tengo un espejo blanco. Aunque yo lo tengo, pero se ve chafón. Entonces yo le dije, bueno, compro. Se ve chafón porque no vale miles y miles de dólares. Tiene que verse. Miren, esto es un video más que mis sueños. Espejito, espejito. ¿Quién es la más de un chono en el comprado? ¡Susan! A ver, a ver, enséñanos un poquito más. Y bueno, este también llegó nuevo. Este y el espejo son importados de Los Ángeles. No mames. O sea, importar un mueble así de Los Ángeles. Si yo, cuando venía en el aeropuerto, me pararon por llevar un Rolex. Imagínense cuánto les puede parar aduanas. Por importar algo así. Y es que solo es para clientes y que compran top. O sea, que son súper top para su aeropuerto. O sea, miren lo que brilla esto nada más. Y no tan solo eso, sino que hasta los sneakers. Miren eso nada más. Brillante. Tenemos muy claro que te gusta brillar. Entonces tienes que ser una gran competidora. Porque a María también le gusta. Pero por eso somos amigas. Eso es todo. A mí chame a otra. María no es competencia. Eso es todo. ¡Otra, otra, otra, otra! A ver, a ver. Nosotros competimos porque somos amigas. Ok. ¿Y qué más nos tienes que enseñar? ¿Enseñas tu estudio de grabación, no? Pues... ¿Dónde sale toda la magia? Uf, aún recuerdo cuando grabamos la escena de tirando los billetes aquí. Qué buenos recuerdos, qué buenos recuerdos. Y no tan solo eso, yo la vez que estoy flipando. Ese ya lo habíamos visto, pero ¿eso qué es? Eso también es un bozo. Eso también es un bozo. No, eso también es Swarovski. Sí. Qué locura. Bueno, es que estos no sé qué se dan, la neta. Bueno, lo importante es que esto brilla más que mis sueños. Y hasta la propia pared, ¿eh? Oh, sí, eso nunca se los enseñé, ¿verdad? Igual me la trajeron de otro lado. ¿Sí tocas la guitarra? No, me la tocan. Diablos, señorita. ¡Madre! ¡No lo veas, tío! Me tocan la guitarra. ¡Vámonos, mejor se cancela! ¡No! Bueno, pues ya que estamos aquí, quiero que nos cantes algo de tus temitas, porque yo sé que tú has estado trabajando en silencio, entonces... María también canta, no se anima, entonces... Pues esto es siendo corridos, les digo. Trabajé con un morro ahí de Oaxaca. Morrito, morrito. Y también con los de alto linaje. Ok. A ver, cántale. Y ahora miren dónde estoy, con ropa de marca de diseñador. Ni una cubana brilla más que yo, nadie se compara con este flow. Ok, eso es todo lo que podemos dar. No queremos dar mucho más spoiler. No podemos hacer mucho. Exacto, que si no, luego nos sale de copyright. Luego me viene la disquera a demandar, ¿por qué estás dando spoiler de la canción de Susan Baldovy? Y nos dijo, vamos a calmarnos, que yo estoy se tratando documentando. Oye, tranquilo, viejo. Luego me cae a mí todo el mundo. Toda la culpa es del dominguero. Sí, todo lo que pasa es del dominguero. Eso es todo. Entonces, pues, ¿tú qué puto acción le das? Porque tú eres mexicana, tú te sabes un poquito. Yo le doy un once de días, no mames. Esta ya la escucharon completita. Nosotros sí, ya sabemos el spoiler. Obviamente, pues, no... Dichosos en nuestros oídos. Dichosos en nuestros oídos. Lo bueno es que yo no tengo todo envidia, entonces al rato... Suscripciones, regícense. Tengo la primicia. Only music, ¿no? Bueno, ya hemos escuchado un poquito a lo que se ha dedicado la buena Susan. Yo quiero ver al Chapo. Al Chapo. ¡Chapo! Déjale el grito porque él... Ahí viene, ahí viene. O sea, más mexicano que esto no puede ser. ¡Chapo! A ver, a ver. Yo tengo miedo, me va a salir ahí un leopardo blanco. Me va a salir un tigre. ¿Qué es eso? Esto es como el TikTok de... ¿Qué es eso? Este perro, ¿qué tipo de perro es? Es un pomeranian. Es un pomeranian. Y tiene la cola de color rosa. ¡Qué cuero! Es de esto. La tenía más, pero pues se le va cayendo. Y para que no empiecen a decir... Es que es un... Es un spray que es para niños igual. Ok. Y solo se lo hacen. Y miren, les voy a enseñar el tatú. Del perro. Ah, bien tatuado. ¿Y eso por qué? Miren eso nada más. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pone ahí? Aquí. Miren nada más eso. Ok. Eso igual no le duele nada porque no empiecen. Es súper legal. Y pues es lo del chip y todo lo que les contaba de su pedigree. Él es ruso. O sea, el perro es ruso. Lo han volado desde Rusia. Y según yo tengo entendido, ha ganado varios concursos. O sea, hay concursos de perros. Sus papás son campeones de varios concursos. De belleza y de que están chiquitos. Mis papás nunca fueron campeones, pero aquí les envió un gran saludo. Y pues... Son campeones por tenerte a ti, mi amor. Ay. Dice que no le parece suficiente. Con esta lámina me conquistó. Pero sí, o sea, este perro... Sus papás fueron campeones mundiales de belleza y todo el rollo. Y por eso valen tantos pesitos, ¿no? Ese perro vale más que nuestra vida. A ver, a ver. Matanga y holabachanga. Corre, corre, corre. Mi amor, creo que se te han olvidado los escoltas que hay abajo. Se cancela. Se cancela. Ya lo tenía ahí, ¿eh? Y ya te había hecho la 13.40. Susan sí me lo presta. Sí, sí se lo presto. Pero no se lo regaló. No, que le pase algo. Luego el que lo tenga que pagar soy yo. El dominguero. No, 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 no. Mira, me quiere. Es que le encanta la mujer. Sí. Ajá. El perro. El chapo sí sabe. La mujer que ve, la ve a mi mejor amiga, está enamorada de mi mejor amiga. Le hubiera puesto fofo. No, ni merga. ¿Fofo Marquez? Y el perro, me ofendes. No, mi perro no, no. Mi perro es un milloneta. No puede compararlo con el... Bueno, hay que decir que el fofo también es un perro, ¿eh? Entonces... Pero un perro barato. Mi perro es un perro caro. Uh, turn down for what? Bueno, estoy seguro que Fofito, si estás viendo esto, no te preocupes porque ya sabes que yo te quiero mucho. Es que luego cuando grado con otros niños millonarios me dicen... Es que dejas atrás a Fofo, ¿cómo permites de que se ríen? Yo soy parcial con todos. Fofo se mete con medio mundo, entonces yo también permito que... En cambio no se mete nadie porque saben qué pedo. Entonces, Fofito, ya sabes que yo te doy la oportunidad de que hagas tu revancha, eso sin nada de camineta, nada de helicópteros privados. Porque luego los papás me vienen diciendo... Deja de motivar al Fofo que haga pendejadas porque luego las facturas se la encaras y no queremos eso. Yo soy testigo que aún no lo regaña, ¿eh? Y le mete sus regañadas duras. A Fofito lo tengo así. Sí, sí, sí. A mí no porque yo no hago nada. No, no, no. Yo soy el que mejor me aporto de todos. Ese es todo correcto. Entonces, si les gustaría que hicieramos una segunda parte enfrentando o confrontando o reconciliando Fofo con la niña millonaria, ¿sí jalarías o no jalarías? No sé, lo tendrían que platicar. Bueno, si le da muchísimo amor a este video, lo compartes y todo ese show. Si llegan a 100.000 likes, nos juntamos. Eso es todo. Entonces, pues muchísimas gracias a la niña millonaria por dejarnos grabar de nuevo a su plaza de volver a ver. Y, pues nada, me alegro que tengas una vida llena de éxitos. Éxitos tus canciones. Y, pues ya saben, si les gustaría que grabamos más episodios con... Conmigo, con la niña millonaria, la muchimpresa, la real, Real G, no copia, ya. Suscríbanse, vayanla a seguir y nos vemos en el próximo videíto en tan solo unos días. Hasta la vista, familia. Bye.